Vamos a reparar las calaveras traseras de esta camioneta, una Ford Ranger del 96 ¿Cómo se quitaron las calaveras? Tiene dos tornillos aquí, uno aquí, otro acá También tiene uno aquí y otro más abajo Quitando esto ya se mueve poquito así para los lados y ya sale para arriba Lo que vamos a hacer es limpiarle y repararle unas luces que no prenden Y bueno, vamos a darle una limpiada primero Lo único que hice para quitarlos fue darles vuelta hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj y ya salieron Todos puercos Aquí le voy a prender a los intermitentes que es lo mismo que las direccionales Aquí identificamos el foco de las direccionales No es el verde ni el negrito Es como el blanco Estos son direccionales Aquí lo que voy a hacer es grabarle ya Ya vimos y ya solucionamos Estas son las intermitentes Esas son las direccionales Ahora si prendo las luces van a prender los cuartos Y si le piso el freno van a prender las luces del reloj Entonces Aquí nos dimos cuenta que primero Este no servía Este fue lo que pusimos más Este no sirve y vamos a ver de cuál es y para qué sirve Ahí les va mis amigos En caso que un foco no prenda Y otro si Estos tipos de focos son de pellizco Son baratos y los pueden conseguir en la En la ferretería Miren Este es uno nuevo Y como se quitan fácil Nomás se agarra aquí la estructura Se estira y se quita Si uno no prende Quítenlo Y pónganlo Donde si prendió Y así se van a dar cuenta Si el foco sirve O es la terminal Que no creo que sea esto Es muy poco probable Pero así le calan Ahorita ya calé los míos Resultó que este no jalaba Y aquí tenemos Cuatro luces principales Aquí nada más se ven dos Tres claras Miren Una Dos Tres Esta es para las intermitentes Y para las direccionales Este foco Grande de aquí Se prende Cuando la camioneta está en marcha Si Se prende Cuando la camioneta está en marcha Y si se pisa el freno Ese mismo foco Prende Pero más intenso Este mismo foco Entonces este Si le prendes a la troca Y prendes las luces Va a prender Si le frenas Va a prender más Y va a luzar más Así Para eso está diseñado Y esta luz de acá Prende cuando vas de reversa Si Entonces más claro Que ni el agua Entonces ¿Cómo le hago Para saber dónde van estos aquí? Pues le pongo las direccionales El que prenda Va aquí Este otro Le pongo Reversa Y el que prenda Va acá Y el otro que quede Pues va aquí en medio Y así tal cual Así de fácil Así de sencillo Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver